Con los republicanos divididos en el Congreso y una crisis fronteriza permanente, las posibilidades de que se apruebe una legislación que beneficie a millones de indocumentados durante esta administración lucen muy escasas. Va a ser muy difícil ver algo comprensivo salir de este Congreso. Sabemos que hay algunos republicanos muy conservativos que ellos quieren solamente ver a cumplir las leyes de inmigración. Aunque hay varias propuestas bipartidistas en el tema migratorio, ninguna ha tenido éxito y los miles de migrantes cruzando la frontera de manera irregular complican el panorama. Debido a las circunstancias en la frontera y la clase de reforma migratoria que ellos están pidiendo, esto no va a pasar. El público estadounidense no se va a mover para otorgar una amnistía masiva. El director de Carecén en Washington, Abel Núñez, dijo que lograr una reforma migratoria es muy complicado. Las leyes están en manos de un Congreso que ahora tiene un partido republicano dividido y con prioridades diferentes. Abogados y activistas señalan que las movilizaciones funcionan para mantener el tema vivo, aunque no haya esperanzas a la vista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.